Bien amigos, 3 y 48 minutos. Recordemos que este jueves se conmemora el centenario del natalicio del pintor y dramaturgo César Rengifo, por lo que de inmediato nos trasladamos al complejo cultural Teresa Carreño, donde con la puesta en escena de la obra de teatro Un Cachito de Luna, se le rinde homenaje a este cultor venezolano. Melanie Moncada nos amplía esta información. Adelante Melanie, buenas tardes. Buenas tardes Daniela, para ti y para todos los que sintonizan a esta obra venezolana de televisión, en efecto nos encontramos a esta hora en la sala Ríos Reina del complejo cultural Teatro Teresa Carreño. Como tú muy bien lo indicabas, una gran obra tendrá lugar el día de hoy Un Cachito de Luna y yo me encuentro acompañada del elenco que le dará vida a esta obra. En este momento me encuentro acompañada de Génesis, una niña de 11 años de edad, a quien queremos consultarle porque ella es integrante del movimiento teatral César Rengifo, que también se creó en Venezuela en honor a este ilustre venezolano, Génesis. Yo quiero que tú me comentes cuánto tiempo tienes participando en este movimiento y qué has aprendido en él. Bueno, ya tengo un año y medio en el movimiento y qué he aprendido en él. Bueno, aparte de la danza, la música, las artes plásticas, el teatro que nos da el movimiento en nuestras clases de día a día, valores, a ser respetuosos, amistad, amor con nuestros compañeros, he tenido más amigos con el Cometa y bueno, porque es un trabajo duro a todos. Bien, muchísimas gracias. Y precisamente el Cometa, que significa en esta obra teatral, es Moisés de 11 años, de 8 años, corrijo. Y yo quiero que tú me digas si tú conoces quién fue César Rengifo. César Rengifo nació el 14 de mayo en una humilde casita de adobe, ubicada en la hacienda Gamboa, lo que hoy se conoce como San Bernardino, en Caracas. Es importante decir que César Rengifo puso en manifiesto la condición social de venezolano, mostrando el excluido y el marginado social. ¿Y cuánto tiempo tienes tú perteneciendo al movimiento César Rengifo? Un año. ¿Y te ha gustado participar en este movimiento? Sí. ¿Qué has aprendido? Artes plásticas, valores, como lo dijo Amanda, ballet, música. Bien, muchísimas gracias. Y ahora vamos a conversar con el director Pedro Lander, director de este movimiento teatral cultural en Venezuela. Un cachito de luna tendrá lugar el día de hoy en escena. ¿Qué van a ver el público asistente en esta obra de teatro? Como un cachito de luna, sí señor. Vamos a ver a 302 niños en escena, cantando, bailando, actuando. Bueno, esto es un espectáculo extraordinario, producto de las políticas culturales del gobierno bolivariano. Un movimiento creado por nuestro presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Esto es un programa que está inscrito en el tercer objetivo del plan de la patria, del gran plan de la patria 2013-2019. Ustedes pueden ver, bueno, estamos aquí todos muy emocionados, porque estamos a pocos minutos de comenzar. Estamos dándole esta entrevista para aprovechar e invitar a todo aquel que quiera venir a ver como un cachito de luna, montaje del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, en el marco del centenario del nacimiento de este gran dramaturgo, artista plástico, como lo fue César Rengifo, poeta, ensayista, gran maestro, el gran padre del Teatro Moderno Venezolano, César Rengifo. Aquí estamos, celebrando, pues, tus 100 años, César. Este es el homenaje que te brinda el movimiento que lleva tu nombre. Los invitamos a todos. El que no pueda entrar hoy, porque está repleta la taquilla allá afuera, tenemos mañana viernes 15, sábado 16, domingo 17, 4 de la tarde. Son 2.300 butacas que tiene el Teatro Río Reina, y, bueno, la entrada es libre, porque todo es política cultural del gobierno bolivariano. Así que pónganse las pilas, todo aquel que quiera disfrutar, pasar un rato a menos, ver a los niños de la patria, a los niños que están en escena, los 302 niños que forman parte de los núcleos que componen las 23 parroquias de Caracas. Así que vengan a ver a los niños de Caracas actuando, cantando y bailando. Un fin de semana extraordinario. Los invitamos, no se la pierdan. Bien, la invitación está abierta a 302 niños ya listos y preparados para entonces ofrecer al público asistente acá, en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, la obra teatral como un cachito de luna. Nosotros con esta información despedimos este contacto y regresamos contigo, Daniela. Adelante. Adelante. Adelante.